Reportando desde el primer festival ecuatoriano, Evelyn Fernández. Y hoy tengo el gusto de estar con... DJ Javi Men, mi nombre es Carlos Robles y pues muy contento de estar también aquí compartiendo con todos los ecuatorianos. ¿Qué tal le parece este festival ecuatoriano? Pues muy bonito, un evento donde se juntan muchos ecuatorianos y pues la verdad estamos aquí para compartir todos y seguir con las tradiciones de nuestro Ecuador. ¿Le gustaría mandar un saludo especial a alguien en el Ecuador? Pues para mi familia, si ojalá me miraran a mis padres, pues para ellos principalmente y pues decirles que por acá estamos y con la bendición de Dios seguimos adelante. Muchísimas gracias. Reportando desde Chicago para Angel Photography, Evelyn Fernández.